Desde un principio has estado ahí Siempre hacías todo para que fuera feliz En un día lluvioso en pleno invierno Tú cumplías todos mis deseos Han pasado los años, tú lo has cambiado Hoy te quiero decir Siempre he sido mi héroe Por ti soy una mejor mujer Tú sigues siendo mi héroe Siempre me has querido proteger Has luchado para que yo sea feliz Y nunca has perdido y nada cambió Todo tu amor me hace muy bien Siempre serás mi héroe Desde un principio has estado ahí Siempre hacías todo para que fuera feliz En un día lluvioso en pleno invierno Tú cumplías todos mis deseos Han pasado los años, tú lo has cambiado Hoy te quiero decir Siempre he sido mi héroe Por ti soy una mejor mujer Tú sigues siendo mi héroe Siempre me has querido proteger Has luchado para que yo sea feliz Y nunca has perdido y nada cambió Todo tu amor me hace muy bien Siempre serás mi héroe Siempre he sido mi héroe Siempre he sido mi héroe Y soy una mejor mujer Sigue siendo mi héroe Siempre me has querido proteger Has luchado para que yo sea feliz Y nunca has perdido y nada cambió Todo tu amor me hace muy bien Siempre serás mi héroe Oh, 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 oh